¡Suscríbete al canal! 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 el baño que llama el baño en la piscina. Por eso se llama el baño en la piscina, así se llama. Se llama el baño en la piscina, así se llama ese baño. Esta es la lavada y secadora, mire, y aquí está el garaje. ¿Estaban detrás de mí o qué? Estamos bailizando de los talones. ¿Estás de cuatro habitaciones? Sí. Estas cuatro, son tres más una, una biblioteca. ¿Estás de cuatro habitaciones? Es importante. ¿No está a ver? Gracias. Mira la piscina aquí, Manu. ¿Ah? Una piscinita bien grande. Una piscinita aquí bien. Una piscinita de Walmart. Sí. Esta casa tiene como el 2000... No quieren comprar la casa pero le hacen oferta. Por lo digo yo que las casas ya deben tener ofertas. Todas estas calles tienen ofertas. Tenemos que correrle las casas. Esta casa está bonita. Son muy chiquitas acá. El problema es que nosotros ya vienen otros personajes para acá. Ya. Esta tiene... Está grande la casa pero está pequeñito los baños. ¿Ah? No tiene comedor. ¿No tiene comedor? Esa es la última pieza, mire. Esa es la última pieza, mire. Esa es la última pieza, mire. Esa es la siguiente pieza. Esa es la segunda pieza. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.